Muy bien, seguimos sin más para esta zona Pero por aquí en el sur, la sensación de que hay todavía un poco de terreno Ah no, la cosa está por aquí Bueno, pues a ver esta esquina de por aquí, a ver si tiene mapa Vamos a ver casas Son mariagatas, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Oh, vale Uf, es aquí atrás, ¿eh? Vamos a ver 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 Busca trasvestes ante alejantes No le vamos a ver eso ¡Gracias! No se si se rafere a que alguno de los fechos sea inteligente, hay que matarlo. Ok. ¡Gracias! 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 Estate inox correus ¿No? ¡Gracias! Busca el gran árbol, busca el perro, busca el perro y el mancha da la puerta. Busca el perro y el perro y el perro. Busca el perro y el perro y el perro. Busca el perro y el perro y el perro y el perro. Busca el perro y el perro y el perro. No sé. No sé para qué. No sé para qué. No sé para qué. No sé para qué. Busca el perro y el perro. Busca el perro. Busca el perro. No sé para qué. No sé para qué. No sé para qué. Vale, pues van a ser las tres tortugas entonces. No sé para qué... O no sé para qué. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No creo que eso esté pensado para subir. No lo creo. Lo peor es que ahora, muy posiblemente, habrá aparecido todas las torturas. ¡No! 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 No lo maté! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, hay que caminar un montón de ellos un poco tiene pinta de que vaya a dar un lado Efectivamente Y el gran árbol es ahí No Te está haciendo esto muy estúpido Te está haciendo esto muy estúpido No, no me basta como que saqué No me basta como que saqué ¿Parao? ¿Parao? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa que no tenemos un autor por lo tanto tristeza por lo tanto tristeza si que estaba bien escondido vale tardamos pero no conseguimos pues bueno 4000 runas fuera no pasa nada Ahora, a la granada. Esto se ve diciendo buenísimo. No se actualizo. Sí, lo mismo. Torre de Testo. Hay un montón de dibujos. De distintas partes del juego. Vale. Vamos a la regla. No se actualizan. No se actualizan. No se actualizan. No se actualizan. Vale. Nice. Vale. Pues sigamos al norte otra vez. Tanta historia para eso. Vamos a ver. Creo que esto no llega a probarlo. No tengo claro cuando quita. Pero bueno. Tampoco tengo mucha otra cosa que llevar. Zona en la que se pueden hacer invocaciones. Y ahí hay un cacharro de invocar aliados. Me parece pensar claramente que aquí hay gente. Y que este estuviese escapando hacia ahí. Indica emboscada. Mira, todos os lo cuentas. A mi colega este. Vale. 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 Vamos a hacer una letra. 2 2 2 2 2 A ver, más dos, dos. Trabajo, mucho más. Alarga el palo. Vale, por ahora abajo. ¿Puedo estar ahí o abajo? ¿Dónde tengo apuesta? ¿Puedo estar ahí? Buena trampa. Buena trampa. Pues... Nivel jefe, nivel interés, ¿a qué? Buena trampa. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Están leyendo? ¡Qué majo! Vamos a ver si en la torre detrás de esto hay algo. Que en la otra sé que había cosas... Vale. O sea que me obligas a buscarme la vida para llegar al otro lado. Y por el otro lado me hacemos antes de saludable. Porque es directamente la espada del tío. Pues nada, ¡vamos! Sigue sin indicarme que sea jefe, pero vamos, tengo bastante claro que no es. Ese mazo tan grande para algo va a ser. Aunque es raro... Que haya una gracia aquí. Es para el lado. No hay nada. 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 Lo que has hecho. Lo que haces ahora mismo? El viejo cojero que no se retiró es un ramón de rojo. Así que aquí estoy. Todavía no pongo mi negocio en este lugar. Quizás te guste un display. Estas piernas viejas, pero todavía es capaz. Oh, mirad ahí. Cuando estoy absorbido en mi smithing, perdí la vista de todo lo demás. Si te llegas muy cerca, yo te causo mal. Yo, después de todo, muy grande compared a ti, Tarnished. No sabes cuánto es para romper nada mientras que trabajo. Tarnished. Una palabra de señal, por favor. Este territorio once belonged a la Reina de la Reina de la Reina. Sua manera no está más allá de este punto. Cuando la Reina de la Lucaria de la Academia se volvió en la Lucaria, los knights de la Cucco descendieron en este trácte. Después de los niveles, se llevaron a la Manor. La Lucaria se llevaron a la Manor. Los Lucarios se llevaron a la Guardia. Pero sus fuerza no se quedó, y se repelieron la night de la Unión, con la Banda de la Sanidad de la Cucco y codedva. Con la Cucco. De hecho, tengo que traerlo hasta el lado. No. Llega al lado y salgo de la Manor. Pero, vamos... Vamos a ir. Venga. que me vendes hombra, piedras así que así que nada me irás a golpear conmigo aquí delante ¿no? miedito me la ves uy que esta espada esta espada está muy interesante aquí hay poquita fuerza y pega bastante y se mejora como un papel claro, esa es la pega tengo que probar quizás aunque esta tengo en más 5 igual esta en más 5 llega a bastón hay unas 3 ya pega más de magia que la otra pues prometo prometo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Lo que puedo comprar, espérate, la de 4, vale, pero se lo pide 6, y efectivamente, me pide mucho, vale, pues vamos a probarlo, es lento, ataque especial, no está mal, no está nada mal, Esto es muy interesante, lo tendré en cuenta para cuando tenga batallas de físico. Vale, entonces la mansión cariana... ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Pues matenme. El monumento está cayendo sobre todo. El monumento está cayendo. Pues eso sí, voy a ver la puerta y justo resulta que en la puerta no me van a pasar. Pues... bastante sencillo. Bastante sencillo. Me dejaron boca y esto es de entrada. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Eso es eso. Corto de manga no, corto de manga no. No, 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 no. Buah, qué mal rollo de ahí. No, 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 no. Qué mal rollo de ahí. Voy a intentar ir al grano, a ver si puedo avanzar sin que me den. Voy a ir al grano, a ver si puedo avanzar. Más minimanos, más minimanos. Si os puedo esto con calma será desde arriba de todo. Aquí hay más manos. Hay algo raro en la pared. Hay dos cosas tan imbéciles. No. Bien. 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 Vale. Creo que vamos a dejar esto para el próximo día. Vamos a ver. Y... Ah, se empieza nuestro capítulo. Espero que me esta zona nueva. A ver si por aquí encuentro lo que sea que haga falta para acceder a la torre después. Tal cual. Pues ahora. Está aquí por hoy. No.